¿Cómo se llama el personaje? Si, como para tener antes recuerdos ¿Me entiendes? Si, ¿y cómo se llama su canal? Cine TV ¿Pero ves que sale? Pero Cine TV no es un canal ahí del 11 No, si le puse Que vos en Youtube le puedes poner Cualquier onda Este, ¿cómo se llama el personaje? Busto de Juan Medina Y el actor, bueno sería vos Estudiante de la carrera de Educación Artística Licenciatura en Artes Visuales Licenciatura en Artes Visuales Saludos 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 Saludos